Hola gente, bienvenidos a Digital Attaches en Español y en este nuevo video tutorial vamos a aprender a cómo ver las analíticas de nuestro Twitter. Ok, primero que nada vamos a ver que yo acá estoy en mi perfil de Twitter y acá tengo un tweet que yo hice y si vemos acá abajo del video vamos a ver esta opción de acá que son las analíticas. En nuestro caso si cliqueamos vamos a ver que nos va a aparecer esta ventana acá y nos va a decir las impresiones, las interacciones y todas las cosas detalladas de interacciones con este mismo tweet que nosotros hicimos. Por ejemplo acá nos va a aparecer cuantos me gusta, cuantos retweets, cuantos comentarios, visitas al perfil, nuevos seguidores y etc. Pero por ejemplo si nosotros vamos a otro tweet que no sea el nuestro, por ejemplo este que tengo acá, vamos a apretar acá en ver y no nos va a aparecer las analíticas de este tweet porque no es nuestro. Otra forma que tenemos para ver pero ya desde un punto más profesional sería con Twitter Analytics que es una herramienta que nos brinda, perdón, X Analytics que es una herramienta que nos brinda X justamente. Pero esta herramienta ya es para una forma más profesional y es de pago pero ahora se las voy a pasar a mostrar y acá estamos, esta es la herramienta que nos brindará X como si fuéramos una empresa, una marca y así. Es una herramienta más orientada a marcas profesionales más que a simples creadores de contenido aunque también podría probablemente servirte si sos un creador de contenido que quiere expandirse serviría bastante. Pero ya lo veo más por ese lado de las empresas y sus campañas por ejemplo vamos a ver que acá nos da un poco de información sobre que para qué sirve pero bueno ya esta es una información que yo les doy que les puede llegar a servir si les interesa. Esta herramienta de X que nos brinda para poder creadores de contenido etc. Espero que les haya servido y gustado el video nos vemos en el próximo video.